No paran los abusos contra los animales, se siguen conociendo vejámenes e historias tristes para ellos. Uno que causó gran conmoción en los últimos días fue el caso de Luciana, una cabrita que fue reportada como maltrato a la policía ambiental, donde lastimosamente una infección en una de sus paticas la hizo perder esta misma. Esta cabrita estaba en total abandono, a esta atrocidad se suman otros casos que dio a conocer la Asociación Defensora de Animales. Muchos casos de abandono, en este momento tenemos tres casos bien difíciles de ortopedia, son tres casos de pacienticos que han ingresado al albergue, uno lo ingresaron porque estaba en la calle, lo habían atropellado, el día de ayer ya se ingresó a la clínica donde se le va a hacer la cirugía, una cirugía que tiene un costo de un millón doscientos, hicimos la publicación, tenemos otra paciente que tiene una fractura en la columnita, requiere de una cirugía mucho más compleja, de una mielografía y una cirugía que nos cuestan dos millones seiscientos. Y otro pacientico que todavía no hemos podido realizarle la valoración, son pacientes que requieren tratamientos pues muy costosos, pero que estamos en la lucha de trabajar por ellos. También muchos casos de abandono, tenemos unos videos que van a estar conociendo el día de hoy, de personas que nos vinieron, bueno, de entre todos los que han ingresado al albergue, casos que tratamos de no rechazar, porque a pesar de que no tenemos espacio, consideramos de que hay animalitos que no tienen otra opción y tenemos que ingresarlos, pero nos toca improvisar muchísimo para poder tener un animalito más. Los videos de unas personas que llegaron al albergue y por encima de las rejas y del muro nos tiraron dos perritos, nos dejaron un perrito positivo a parvovirus también, estamos haciendo pues, se hizo todo lo posible para que obviamente no hubiera contaminación, porque no olvidemos que aquí en el albergue tenemos más de 500 animalitos y pues nos puede desatar una pandemia, entonces son batallas que vamos intentando librar cada día. De nuevo, el llamado a la tenencia responsable de animales domésticos u otras especies al cuidado del hombre.